Y saludamos ahora a Gaby porque nos va a invitar al teatro. No me digas. Así es, con la regreso, digo, a Gaby de una actriz que queríamos volver a ver. Totalmente. Gracias, Gaby. Muy buenas tardes. El regreso de Inés Esteves después de 10 años al teatro, protagonizando una obra de Noel Coward, estamos hablando de otro estilo de vida. Está allí acompañada por Alberto Ajaca, Marco Antonio Caponi y gran elenco también. Todos ellos están presentándose ya en estos días de enero en las tablas del Tabariz. Tres personas que se llaman entre sí, los tres. Eso es lo novedoso, lo interesante. Y cómo intentan encajar en una sociedad que no los acepta, pero sobre todo son artistas. La liviandad de Coward es algo sobre lo que él mismo se mofaba y sobre lo que él mismo opinaba. Un escritor por encima de los comentarios de la liviandad, pero con una gran creencia de que lo dramático en una comedia se mete por lugares no convencionales, sino que se entremezcla con la humorada misma, digamos. Siempre la balanza se va a inclinar hacia una preferencia más que hacia otra. Y en este caso lo que sucede es que hay amor de cada uno hacia los otros dos, del mismo modo que ese amor es recibido por los otros dos. Es decir, no hay fisura, es un amor entre tres personas. Pero están las peripecias de la comedia para llegar a eso, ¿no es cierto? Eso está establecido de alguna forma como una especie de pacto, pero a los mismos protagonistas les cuesta encontrarse. La falta de uno de los tres hace que nunca se encuentren como en sintonía los dos. Es verdad, recién pensaba, me parece que ya el amor es un enriedo. Tres personajes arman una especie de, no de bodevil, pero sí como de enriedo amoroso que tenemos que tratar de desenredar entre nosotros mismos para descubrir que al final de todo es tan simple como amar.